saludos estudiantes de ap español lengua y cultura soy su profesor montoya conocimiento y pasión bienvenidos a esta micro clase hoy vamos a hacer la introducción a la unidad número 2 las identidades personales y públicas una unidad muy interesante para aprender mucho para su examen de ap para la universidad y para la vida muy bien estamos entonces en nuestra página de school y ya hicimos un gran trabajo con la unidad de familias y comunidades esta vez vamos a hablar de las identidades personales y públicas nuestras preguntas esenciales mucha atención en este momento quiero que tengas lápiz y bolígrafo lápiz y bolígrafo o pluma y puedas escribir o tomar apuntes de los conceptos más importantes de este vídeo y del vocabulario en tu cuaderno una hoja de papel es muy importante interactuar con este vídeo procesar la información escribir y aprender por supuesto así que las preguntas esenciales de nuestra unidad las identidades personales y públicas en la clase de ap con señor montoya como refleja el arte de una comunidad su identidad pública la relación entre el arte y la identidad de una comunidad como el artista recoge retoma aspectos de la identidad de una comunidad y la plasma en su obra artística como influye la tecnología en el desarrollo de la identidad pública y personal aquí tenemos entonces una relación entre la unidad de ciencia y tecnología y las identidades públicas y personales mis hábitos en las redes sociales hacen parte de mi identidad de igual manera la tecnología en un país contribuye a su identidad nacional como se desarrolla nuestra identidad a lo largo del tiempo la identidad no es estática la nuestra identidad se desarrolla desde los primeros años de vida y está en constante evolución cuando nos vamos a vivir a otro país cuando aprendemos otra lengua cuando leemos otras cosas cuando tenemos diferentes experiencias nuestra identidad también evoluciona no somos los mismos como moldea la lengua nuestra identidad cultural la lengua que hablamos o las lenguas que hablamos son parte muy importante de nuestra identidad recuerden lo que les he dicho en clase la lengua es como los lentes a través de los cuales yo veo el mundo entonces así se expresa nuestra identidad si vamos entonces al folder verde las identidades personales y públicas tenemos entonces nuestro pdf o paquete o documento que ustedes deben tener en frente en este momento para que podamos hacer una introducción al contenido de este documento tienes tu paquete en frente con lápiz y pluma listo muy bien vámonos el tren no puede parar y hablando de identidad vamos a hablar un poco de mi ciudad medellín las calles de medellín también mi identidad y también la escuela charan tengo una mezcla de identidades muy bien entonces tenemos en el folder verde tenemos el pdf los intereses personales tenemos los audios necesarios para hacer la interpretación para hacer la lectura con audio y la fuente número 3 del ensayo tenemos la conversación con el señor hiato sobre poesía el señor hiato es un amigo de tu abuelo y te invita a leer poesía porque la lectura tiene que ver con los intereses personales este paquete hace parte de la identidad pero específicamente los intereses personales en esta unidad hay otros sub tópicos como enajenación y asimilación los héroes o personajes históricos la identidad colectiva este es un sub tópico la identidad personal entonces al hablar de la poesía en esta conversación vas a hablar también de tus preferencias personales y después tenemos el discurso de los intereses personales como siempre en esta en este ciclo o en esta unidad vamos a hacer correo electrónico ensayo conversación y discurso comparativo las cuatro tareas los cuatro las cuatro partes del examen de ap y vamos a hacer lectura de texto de texto y gráfico y de audio y texto combinado preguntas de selección múltiple de comprensión interpretación e inferencia así que tenemos un poco todos los ingredientes de el examen de ap entonces antes de abrir el documento en pdf quiero decirles que vamos a integrar también voces nuestra página en voces también va a estar integrada aquí tenemos por ejemplo hablando de la identidad pública la el mural de un graffiti del che guevara en cuba los bailes tradicionales el mercado la comida hace parte de la identidad pública los cantos y los ancestros la presencia indígena en nuestros países hace parte de la identidad pública el paisaje y la geografía por ejemplo en chile argentina los nevados los andes en colombia la música andina la geografía influye la identidad y también por supuesto tenemos el biculturalismo y el el ser bilingüe también hace parte de la identidad los vestidos los colores de la bandera en los bailes así que la identidad personal y pública tiene muchas cosas incluyendo la autoestima que es esencial para la buena vida las creencias personales la religión uno puede tener creencias limitantes las cuales pueden impedir el desarrollo de la identidad es importante identificar y analizar tus propias creencias personales ya hable de la lengua y la cultura como partes integrales de la identidad de una persona y un aspecto por ejemplo de los colombianos es el orgullo por el ciclismo por la bicicleta eso hace parte de la identidad colombiana el en españa por ejemplo la liga de fútbol el barcelona el real madrid el atlético el villarreal hace parte de la identidad del español su pasión por el fútbol para el mexicano de alguna manera el comer con picante con con chile muy picante hace parte de su identidad ellos lo pueden hacer así que hay muchas cosas que contribuyen personas ideas productos culturales a la identidad nacional entonces cuando hablas con un amigo y tienen cosas en común eso hace parte también de tu identidad personal entonces en voces vamos a hacer algunas actividades la primera actividad que vamos a hacer en voces es el cuento que vivan los chapines es un cuento sobre la identidad personal precisamente y en este cuento ese es un cuento corto vamos a decir no es una novela es un cuento corto muy interesante con ilustraciones aquí vemos una persona vestida de mexicano en un restaurante luego le dejan una nota somos guatemaltecos no lo olvides luego tenemos un carro arriba los chapines un camión de comida y la y la historia la podemos escuchar en voces así que que vivan los chapines vamos a aprender expresiones guatemaltecas y vamos a analizar en este cuento la identidad chapina la identidad cultural de uno de los protagonistas tenemos la actividad de selección múltiple la vamos a hacer en la clase y tenemos también una actividad de escritura donde vamos a hacer un diálogo entre dos personas guatemaltecas usando diferentes dichos de guatemala y como siempre nuestra actividad de hablar vamos a hacer un discurso a partir de esta historia sobre que vivan los chapines donde una persona se traslada a una cultura nueva y tiene que tomar una decisión entre asimilarse totalmente o conservar su cultura nativa que es más importante asimilarse o mantener tu propia cultura que le aconsejarías que le podrías decir cómo cambia cuando la situación la persona tiene hijos yo personalmente tengo hijas en eeuu y ellas tienen aspectos de la identidad colombiana pero también estadounidense o americana cómo hacemos para manejar las dos cosas entonces vamos a discutir esto en clase regresando entonces a scoology vamos a abrir nuestro paquete en pdf ustedes tienen el paquete ya enfrente por favor los intereses personales empezamos con una lectura en este texto se piden consejos sobre los posibles pasatiempos formas de pasar el rato para la jubilación o sea cuando ya no trabajas jubilarse significa no trabajar a los 62 o 65 años es diferente en cada país hay una legislación jubilarse significa ya no trabajar son las personas de edad avanzada adultos mayores y esta carta fue escrita por elvira manzanares de pisoteo a la empresa de trenes modelo ibertren modelismo en barcelona es una carta entonces dirigida a una empresa que hace trenes pequeños y ella pues está a dirigiéndole una carta y necesita sugerencias tenemos siete preguntas de comprensión muy importante no se trata de adivinar no se trata de buscar literalmente la pregunta la respuesta se trata de primero descartar las los posibles distractores y después cuando tú tengas una respuesta buscar la línea en el texto que justifica tu respuesta o sea que no es simplemente decir es la a la b la c o la d es decir por ejemplo es la a porque en el texto dice en la línea 2 dice en la línea 5 dice vamos a hacer esta actividad de lectura interpretativa despacio para desarrollar estabilidad pero antes es muy importante que escribas en una hoja en tu cuaderno el vocabulario un pasatiempo jubilación cachivaches carentes de atraviesan una maqueta son las palabras que están en negrilla tienes que definir estas palabras no traducir al inglés definirlas continuando con el documento luego hablamos un poquito de una cápsula cultural sobre el ave el tren de alta velocidad de españa como las personas lo están usando y luego comparamos un poco con en los modelos de transporte en los eeuu por ejemplo el new jersey transit o el amtrak después tenemos nuestra lectura con audio la fuente número uno el texto el placer de leer trata de la relación entre la lectura y la escritura el artículo original se publicó en aplicaciones educativas entonces aquí hablamos de lo que significa leer antes de buscar las respuestas de selección múltiple de nuevo necesito que escribas en tu cuaderno el vocabulario estás listo tienes lápiz pluma lapicero bolígrafo en tu cuaderno etapa crecemos entorno son algunas de las palabras claves un pozo enganchado entonces es un texto de 55 líneas y tenemos después la fuente número 2 que es una grabación de un vídeo que se titula me gusta leer o sea que estamos hablando de la lectura porque la lectura es un pasatiempo porque la lectura es es uno de los de las maneras de pasar el rato para muchas personas más importante a mí me encanta leer compro libros todo el tiempo y siempre estoy leyendo mi identidad personal está relacionada con el hábito de la lectura entonces la fuente número 2 es me gusta leer cómo es leer y tenemos 10 preguntas cuál es el propósito de la lectura según el artículo la pregunta 1 2 y 3 son del artículo hasta la pregunta 4 que hablamos de el resumen de el artículo luego la pregunta 5 6 y 7 son del audio te recomiendo escuchar el audio dos veces la primera vez respondes una o dos preguntas y luego vuelves a escuchar lo tomando apuntes nunca escuchar con las manos cruzadas tiene que ser un papel activo siempre te digo esto cuando escuches el audio toma apuntes cuando estés leyendo el texto subraya y a círculos o sea un papel activo trabajar y al final la pregunta 9 que tienen en común las dos fuentes esto ya lo hemos practicado tanto el artículo como el audio y luego la diferencia entre las dos fuentes o sea que aquí tienes que hacer análisis estamos en la parte interpretativa del paquete sobre los intereses personales posteriormente hablamos de la biblioteca pública de españa un párrafo muy interesante para practicar lectura y ahora tenemos entonces comprensión de audio 5 preguntas solamente es una grabación del pasatiempo de la ornitología este spot original titulado curso de observación de las aves ornitología y cuál es el propósito del audio según pablo elizondo que se puede entender al observar los pájaros según el mismo pablo que es necesario para ser observador de aves que es importante que se debe observar en las aves es un pasatiempo muchas personas les gusta observar aves a mí no me gusta y número 5 cuál sería mucha atención con la pregunta número 5 qué pregunta sería la más más apropiada para hacerle a pablo al final de la presentación o sea cuál es la pregunta que no está resuelta en el audio la pregunta que no se puede responder en el audio y esa es la que tú vas a seleccionar después la parte interpretativa luego hablamos de los quetzales como el quetzal es el pájaro nacional de guatemala y estamos leyendo una historia de guatemala y como es un pájaro también muy importante en costa rica muy distintivo que tiene que ver con la identidad de hecho el dinero en costa rica la moneda se titula se llama el quetzal no es el dólar el quetzal por el pájaro muy bien correo electrónico vamos a practicar otra vez correo electrónico sobre los pasatiempos pasados de tiempo los pasatiempos más extraños más raros inútiles entonces te están pidiendo por favor que respondas cuál cree usted que sea el pasatiempo más inútil más malo y por qué tienes que pensar tener usar tu imaginación crees que coleccionar gorras por ejemplo es un pasatiempo interesante piensas que es un buen pasatiempo hay que respetar los gustos pero qué piensas tú qué opinas de los pasatiempos irrelevantes inútiles y vamos a escribir un correo electrónico posteriormente viene el ensayo el tema del ensayo deben los padres restringir prohibir el uso de videojuegos a sus hijos ustedes tienen mucho que hablar de los videojuegos deben los padres prohibir restringir limitar sinónimos recuerden que en apelos sinónimos son importantísimos los videojuegos tenemos la fuente número uno un texto tenemos la gráfica tenemos la fuente número dos es una gráfica sobre los hábitos de ocio o tiempo libre o tiempo libre en latinoamérica sobre los videojuegos sobre una encuesta y en la fuente número tres es sueños vida juego los beneficios de jugar videojuegos entonces hay tres fuentes y lo primero es la fuente número uno está a favor o en contra del uso del videojuego la fuente número dos el texto sobre los hábitos de ocio de los jugadores está a favor o en contra y la fuente número tres la grabación beneficios de jugar sueños vida juego está a favor o en contra tú debes leerlo escuchar la fuente que está aquí en schoology y tomar y escribir tu ensayo de una página y luego te voy a dar más instrucciones en otro video o micro clase para el correo electrónico y el ensayo después tenemos la conversación con el señor yato que es un socio de tu abuelo él te va a invitar a leer poesía a su casa y te pregunta qué tipo de poesía te gusta qué música te gustaría acompañar a la poesía qué poeta cuál poema quieres leer y si puedes ir a acompañarlo es una conversación interesante con un abuelo una conversación diferente sobre un pasatiempo que es la lectura de la poesía así que tienes que pensar y seleccionar un poeta que hable por supuesto hispano un poeta hispano digámoslo no un poeta famoso hispano que tal octavio paz por ejemplo hay tantos poetas y poetisas importantes en latinoamérica entonces tú debes buscar lorca de españa por ejemplo miguel hernández qué opinas y finalmente entonces tenemos el discurso tenemos unas personas jugando dominó en su comunidad un pasatiempo su identidad en cuba en el caribe es muy importante jugar dominó no sólo por jugar es una manera de hablar de relacionarse de crear comunidad y la pregunta de este discurso comparativo cuál es la importancia de construir de hacer instalaciones lugares públicos que provean oportunidades para participar en actividades de interés personal en tu comunidad cuáles son los lugares donde tú puedes participar en tu comunidad en actividades de interés personal y cuál es la importancia de estos lugares conoces otros lugares en algún país diferente y en tu comunidad de esto vamos a hablar después así que entonces este es el el documento muy interesante sobre los intereses personales y las lecturas como siempre en school y aquí tienen los audios que vienen acompañando tanto la fuente número 3 como las lecturas con audio y tienen la conversación con el señor yato y el discurso para grabarlo aquí en school y no olviden que vamos a hacer también la actividad de hablar en voces que vamos a hacer la actividad de escribir y que estamos leyendo vamos a leer muy interesante el cuento que vivan los chapines hablando de la identidad quiero terminar con un vídeo de amparanoia un grupo musical español que combina lo moderno y lo antiguo y las tradiciones españolas del flamenco y el baile qué tal si lo escuchamos un momento españa observen la identidad aspectos culturales de la identidad en la música una persona joven y otra mayor a veces me sorprendo triste el café es una identidad lo que debo hacer con lo que quiero lo que quiero tener amparanoia con el disco la vida te da muy muy agradable la música de amparanoia me gusta algo diferente con un toque andaluz flamenco ella es andaluza gracias clases muchas muchas gracias soy su profesor montoya y vamos entonces con esta actividad de las identidades personales no olviden las preguntas esenciales y participar activamente en su clase de español gracias